Campaña de promoción del espíritu emprendedor Gira Emprendimiento y Expansión de Negocios 2014 Bajo el lema México con el pie derecho Con paso firme Alcázar y compañía La Universidad de la Comunicación El Instituto Nacional del Emprendedor NEDVA Aceleradora de Negocios Crean una alianza para Sensibilizar, incentivar, concientizar y apoyar al ecosistema emprendedor Posicionar exitosamente la cultura, visión y actitud emprendedora en el pensamiento colectivo mexicano Llegando a todos los rincones y municipios del país Estimular en la comunidad universitaria el proyecto de vida laboral emprendedora Con comunicación, jornadas y foros Gestionar la cohesión de stakeholders y promotores de inversión relacionados con el ecosistema emprendedor Incentivar a las empresas a la incorporación de proyectos emprendedores en sus planes de mejora, crecimiento, expansión y o diversificación Fortalecer alianzas estratégicas entre instituciones, empresas, prestadores de servicio, incubadoras, aceleradoras y profesionistas Cuyo objetivo principal sea promover el espíritu emprendedor Desarrollamos foros empresariales con marcas y aliados estratégicos En el que empresarios, inversionistas y tomadores de decisiones Se juntan para recorrer las principales ciudades del país Estableciendo relaciones de negocios y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para el sector emprendedor También desarrollamos una campaña mediática promoviendo el espíritu emprendedor en radio, televisión, periódicos, revistas y medios electrónicos Aparición en medios locales Programa de TV Emprendimiento y expansión de negocios Programa de radio México con el pie derecho Logrando así Atención personalizada y directa a más de 3 mil emprendedores, inversionistas y empresarios a nivel nacional e internacional Tiene como objetivo precisamente visitar los lugares de origen donde están los emprendedores, donde están los empresarios Poder acercarles esta serie de soluciones Más de 50 eventos en 25 ciudades del país Atendidas por los mejores consultores y expertos en crecimiento y aceleración empresarial Esto es posible gracias a nuestros aliados y marcas comprometidas para que México crezca Con el único objetivo Que México Emprenda Nosotros los jóvenes somos el futuro de México Se prenda Innovar y salir de tu zona de confort para ver qué es lo que puedes hacer nuevo Se accione Si sigues trabajando y dándole y así, pues bueno, no es fácil, pero digo, todo se puede Y lo logre Gira, emprendimiento y expansión de negocios Nos vemos el próximo año ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.